Hola a todos, yo soy Pauly y hoy día les traigo un booktap hace un montón de tiempo les dije que se echó a perder de hecho se rompió el enchufe de mi aguito de luz así que seguimos con problemas de luz hoy día está ultra nublado, así que no sé cómo se ve, pero bueno, es lo que hay pero bueno, de todas maneras hoy día les traigo el booktap que vi en el canal de Juan Carlos de Top Libros, que se llama el booktap de las tres mujeres y ahora lo conté súper entretenido porque te da la oportunidad de hablar de autoras que estás que has leído, que quieres leer y que te encantan, entonces bueno, es así de simple son tres preguntas, tres autoras por pregunta nueve autoras, aquí vamos la primera pregunta es tres autoras que adoro, ya, yo tengo un video que hice hace unos dos años y la verdad es que el listado de esas autoras no ha cambiado mucho, así que se los voy a dejar abiertos en la descripción y en la ahí, que son de autoras a las que quiero leer, así como todos sus libros de la vida y qué sé yo, ya, así que en esta ocasión fui y busqué otras tres autoras que también son de las que suelo leer que me gusta leer y que no mencioné en esa ocasión y la primera de ellas es Lisa Si, ya, Lisa Si que es una autora estadounidense pero de ascendencia china y que escribe libros de literatura histórica, podríamos decir ambientada siempre en China, Corea hasta ahora lo que me ha tocado leer el primer libro que leí de ella fue El abanico de cédula desde entonces he leído tres libros más de ella y me gusta muchísimo, de hecho me encantaría poder leer todos los libros que ella ha publicado, pero bueno ya llegará mi momento y es una autora que como les digo hace esta literatura histórica pero para hacer sus libros se nota que se documenta mucho que estudia mucho antes de hacerlos para poder retratar estos eventos históricos o momentos de ciertas culturas por así decirlo de la mejor manera posible son libros que son súper fuertes también muy emocionales con personajes que de verdad como que te llegan y con las situaciones también súper fuertes que lo llevan también entonces Lisa Si es una autora que a mí me encanta que quiero seguir leyendo y que también es de mis autoras predilectas otra autora que entra en esa lista se llama Octavia Butler ella es una autora estadounidense también que podríamos decir que es la precursora de lo que llamamos el afrofuturismo de ella leí hace varios años ya Parábola del Sembrador no he leído el segundo libro que es Parábola de los Talentos y también leí Palantesco que también me gustó muchísimo ella escribe ciencia ficción pero de la onda afrofuturismo donde tiene presencia y participación de personas afrodescendientes como protagonistas ya cuando ella empezó a escribir ciencia ficción probablemente por allá en los años 70 80 una cosa así la mayoría de todas las historias de ciencia ficción que proyectaban al ser humano al futuro casi nunca tenían personas afrodescendientes como ella entonces ella decidió ser ella la que lo hacía básicamente y es incluso tan notable que en su momento cuando publicaron su primer libro en la portada no aparece una persona afrodescendiente sino que aparece una persona blanca siendo que el protagonista es afrodescendiente entonces creo que es una autora que tuvo ideas súper cuáticas respecto al futuro de hecho este libro específicamente la Parábola del Sembrador está viendo en 2026 dos años más y tenía algunas ideas sobre quizás cambio climático sobre cómo iba a ser nuestro futuro que en algunos casos han sido tan alejadas de la realidad entonces es muy interesante leer sus libros tiene ideas súper si bien los escribió hace muchísimos años una autora que está fallecida que me encantó me encanta cómo lo hace me encanta cómo te mete en la historia y que también tiene como un estilo súper particular o sea yo no he visto esto en otro lado quizás lo más parecido a Genica Jameson pero que sé que básicamente se inspiró mucho en Octavia Butler entonces por eso también tiene su lógica así que Octavia Butler otra de las autoras que me encantan y que es obvio que quiero seguir leyendo la tercera es una autora de fantasía que hasta ahora si no me equivoco he leído dos libros de ella se trata de Naomi Novik que bueno ella escribió Temerario y de ella también leí Un Cuento Helado que también me gustó muchísimo es una autora que claramente quiero seguir leyendo me gusta mucho su fantasía en especial Temerario me encantó me fascinó o sea yo lo leí por allá por el 2021 y llegó a ser parte de mi lista de favoritos del año espectacular ahora lo volví a leer y de nuevo me encantó y es una autora que como les digo es de fantasía tiene súper buenas ideas como que bueno hasta ahora las dos cosas que he leído de ella son bastante distintas pero tienen eso de que como que te transportan o sea yo en el caso de Temerario te transportaba no sé a Inglaterra a finales de 1700 en la guerra con los dragones y toda la cuestión y en el caso de Un Cuento Helado como al frío profundo que había en ese libro también te transportaba entonces es una autora que me gusta muchísimo y que obvio que quiero seguir leyendo la segunda consigna es tres autoras de las que has leído una cosa y que quieres seguir leyendo esta fue súper fácil para mí de hecho la primera autora que tengo en esa lista es Maya Farrell y les voy a mostrar un libro que quiero leer de ella y que tengo en la casa y que se trata de El retrato de casada de Maya Farrell yo leí previamente Hamnet que es un libro que habla sobre la familia de Shakespeare por así decirlo hace como ficción histórica a partir de esa y es un libro que a mí me gustó muchísimo en especial por la ambientación y cómo les presentaba este personaje principal que tenía como su misticismo asociado me gustó mucho también cómo escribía porque escribía muy bonito tenía una prosa como súper bonita entonces Maya Farrell es una autora que quiero seguir leyendo claramente no he vuelto a leerla pero este año en mi lista está a leer El retrato de casada y me tiene que que me va a gustar muchísimo porque también es de la onda novela histórica que es muy lo que me gusta leer a mí así que Maya Farrell es la primera vez que le quería hablar la segunda es una autora que leí hace súper poquito y que si bien no quiero leer todos sus libros por así decirlo pero quiero leerla es básicamente porque ella no escribe solo ficción sino que también ensayo y eso no es tan de mi onda pero el libro que bueno de hecho el libro que leí de ella no es ficción es no ficción pero es más de la onda novela quizás y se trata de Lea Ipi que es esta autora de Albania que leí libre hace muy poquito por ella y que me encantó va a ser de mi libro favorito del año y claramente si ella saca otro libro de esta onda que no sea como un ensayo filosófico que se yo voy a leerlo y quiero seguir leyéndola lo que ella nos tenga que contar porque es muy interesante las cosas que ella nos cuenta aquí básicamente es como si hubiese aprendido algo de lo que no sabía nada que bueno así fue de hecho y lo hizo de una manera muy atrapante muy interesante como que hacía que quisiera seguir leyendo entonces Lea Ipi es otra autora que quiero seguir leyendo la tercera autora también leí un libro de ella hace un par de años y se trata de William Phan Kue Mai es una autora de Vietnam y de ella leí El canto de las montañas que me encantó también tenía un estilo como muy poético la forma de expresarse y demostrarnos la historia que este era podríamos decir como un relato de estos de familiares que me gustó muchísimo porque también nos mostró mucho de cómo era Vietnam y cómo es la historia de Vietnam desde como la reforma agrícola en adelante lo cual fue muy interesante de hecho este libro también le puse varios post-its no sé si se ven porque tenía varias frases y cositas como que llamaban la atención que le encontrabas como muy bien descrito entonces bueno es un libro que también llegó a mis favoritos de ese año me gustó muchísimo y sé que ella sacó un libro nuevo que aún no leo y todavía no adquiero de hecho porque sí o sí quiero leer y esta es la tercera autora que les quería mostrar para esta consigna que es William Phan Kue Mai la última consigna del book tag es tres autores que tengo pendientes y este fue un poquito más fácil me puse a buscar básicamente los libros que tengo en la casa y que no he leído y encontré dos de ellos la tercera es una de la que no tengo nada pero la primera autora de hecho que tengo en esta lista es Cornelia Funke que acá en la casa tengo corazón de tinta me tinga muchísimo esta autora entiendo que bueno este libro es de fantasía me llama muchísimo la atención he visto fragmentos de la película nada más que eso y la Karin siempre me la recomiendo mucho o sea la Karin siempre me dice te va a gustar este libro entonces otra que tengo pendiente Cornelia Funke la segunda autora en este caso es recomendación de la Conejo y se trata de Ruth Oseki acá en la casa tengo The Book of Forms and Emptiness sé que la Conejo la he leído más de una vez casi segura y me llama mucho la atención también siento que va a ser algo muy distinto a lo que he leído hasta ahora y por eso es una de las autoras que quiero leer ojalá pronto ya veremos cuando se da la última autora también es recomendación de la Conejo de hecho se trata de Claudia Piñeiro una autora de Argentina la Conejo leyó no sé si fue el año pasado o el anterior y hasta esta altura Elena sabe y lo recomendó muchísimo entonces yo me lo dejé súper encantada es una autora que quiero leer pero que bueno en su momento cuando fui a las ferias del libro el año pasado busqué este libro pero no estaba así que no adquirí ningún libro de ella todavía pero sí me llama muchísimo la atención la Conejo siempre le tira millones de flores a la autora así que por eso también la quise mencionar en esta ocasión autora que quiero leer eventualmente espero que no muy lejos de esta fecha bueno chiquillos hoy se ha sido el book tag de las tres autoras si ustedes lo quieren hacer pueden responder abajo en los comentarios en Instagram quizás si les viendan a hacer en YouTube me avisan me dejan el link a su video si les gustó el video no se olviden de dejarle me gusta los comentarios abajo por supuesto suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para enterarse cada vez que subo un video o no y nos vemos en una próxima ocasión bye chau